Un pedido de los vecinos del centro poblado de Pampa Libre terminaron bloqueando la carretera Panamericana Norte a la altura del kilómetro 87 en el distrito de Chancay. Y ahí los vemos con carteles, pancartas, llantas quemadas. Ellos le reclaman al Ministerio de Vivienda la culminación de una obra que actualmente se encuentra paralizada para que puedan acceder finalmente a los servicios básicos, al agua. La vocera de la población indica que les parece una injusticia que hasta ahora no se haya terminado una licitación que inició, escuche bien, en el 2018. El bloqueo generó, por supuesto, congestión vehicular. Vemos a varios buses interprovinciales a esta altura de la Panamericana que no lograron pasar por varios minutos.